¡Hala! ¿Estáis aquí? Hoy os voy a contar algo que me ha pasado ¿Cómo llamarlo? ¿Increíble? El karma No sé, os lo tengo que contar ¿Vale? Son las doce y media de la noche, acabo de llegar a casa, esta tarde pues, como casi todas las tardes he ido a montar a mi potra Iris, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto He llegado, le he quitado la montura y me he ido para la ducha ¿De dónde la preparo? Hasta la ducha tengo que pasar un pasillo donde hay boxers en ambos lados todos vacíos excepto uno, donde hay una yegua que hace un par de meses trajeron y... bueno, una yegua bastante ¿Cómo decirlo? El cambio, no le ha sentado muy bien y se ha vuelto un poco agresiva mordía a la hora de sacarla del... de la cuadra pues había que ir con cuidado porque se escapaba cuando antes no era así pero bueno, es igual Total que cada vez que paso por el pasillo la yegua gruñe a la mía le pone... ahí pero a la mía pasa de todo o sea, pasa tranquilamente al principio le tenía un poquito de miedo y se apartaba pero ahora ya pasa de todo las cuadras tienen rejas por lo tanto no puede sacar la cabeza a morderla ¿Vale? hasta ahí todo normal pues yo paso y tal como todos los días hoy precisamente estaba la dueña de esta yegua allí dentro de la cuadra con ella justo cuando ya he pasado y la suya como cada día la gruñeo la mía no ha hecho nada y me he ido para la ducha y... a los dos minutos viene la dueña que yo no la conocía para nada o sea, yo sé que era la dueña porque estaba dentro de la cuadra con esta yegua me viene y me dice ¿esta yegua es tuya? y yo sí sí la llevo del ramal la ducho sí, por lo normal sí ¿esta yegua es la que vive en este paddock? digo sí correcto dice es que tenemos un problema y yo un problema dice sí es que no se llevan bien las dos las dos yeguas no se llevan bien se se tienen manía cada vez que pasas le hace orejas la mía también ahora mismo acabas de pasar la gruñío digo ya ¿y qué quieres que haga yo? dice hombre es que quiero solucionarlo digo perdona pero es que tu yegua también es un poco agresiva y tal y cual y claro yo pensando que estaba criticando a mi yegua pues me he puesto a la defensiva ya sabes como soy yo y me dice no, no si no vengo a criticar tu yegua ni a criticarte a ti y yo ah menos mal dice vengo para solucionarlo digo ¿solucionar el qué? hombre que a mí me gustan mucho los animales y yo lo paso fatal cuando cuando se gruñen cuando no no son amigas y yo ay por Dios digo madre mía digo que lo pasas fatal bueno ¿y qué quieres que haga yo? eso es como cuando tienes un niño y le cae bien a un niño y al otro no además con un niño puedes dialogar oye no seas así y tal pero con una yegua ¿qué quieres que le diga yo a mi yegua? dice pues no sé algo no me dice no sé algo dice no sé a ver ¿cómo lo podemos solucionar? vengo aquí para solucionar las cosas y yo repitiéndolo pero ¿qué quieres que haga yo? ojito al dato su yegua vive en el box durante la noche tarde noche y luego por la mañana la sacan al pado un pado que está a 50 pados de la mía o sea que no se ven no 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 dialogan entre ellos ¿sabes? el único roce que tienen es cuando pasan por delante y y digo pero pero vamos a ver ¿pero qué quieres que haga yo? para que ella no sabe que yo tengo vídeos en youtube ni nada de eso yo eso lo llevo escondido yo siempre que llego una hípica voy de tonta yo no voy diciendo ¡eh! que soy youtuber no bueno youtuber si se puede decir con los seguidores que tengo o los suscriptores pues la tía repitiéndome eso pero vamos a ver chiquilla ¿cómo quieres hacerlo? no sé por eso vengo a hablar contigo para poner solución digo pues dime tú la solución porque si son dos caballos que no se tienen que ver en pista que no salen de ruta juntos que no tienen que estar en manada ni siquiera son vecinas de pado ¿qué quieres solucionar? ¿qué quieres que yo o sea eso no se lo he dicho a ella ¿no? pero ¿qué quieres que yo invierta mi tiempo para que ellas dos se lleven bien? para eso tendría yo que coger su yegua y coger a la mía y hacer un poco de tratamiento un poco de terapia algo que no estoy dispuesto a hacer porque yo vengo aquí con mi yegua que se llevan mal porque se lleven mal tampoco tienen que estar juntas no van a coger una depresión pues la chavala se ha ido toda indignada como haciéndome ver que yo no quería arreglar la situación no sé chicos si vosotros sabéis cómo arreglarla sin hacer terapia evidentemente porque a mí ya me está bien si le tiene manía se la ha ganado a pulso porque es una yegua que vino como si fuera un semental y tampoco hemos tenido ningún accidente la mía pasa olímpicamente no se tira a morderle ahí en la cuadra pasa tranquilamente por el pasillo entonces decirme vosotros qué sentido tiene la cosa la chica toda preocupada toda hablar conmigo como si el problema lo tuviéramos yo y ella ¿no? el problema está entre su yegua bueno problema entre comillas entre su yegua y la mía y la verdad que todo esto todo esto me colapsa porque dices bueno es que estoy en una hípica de gente rutera de gente que que no no tiene mucha noción no digo que los ruteros que la gente vaya a excursión no tenga noción de caballos pero gente así y tal digo vale pero es que estoy en una hípica de doma una hípica donde se practica doma se va de concursos se hacen concursos no sé qué pinta esa yegua allí porque no la montan tampoco apenas es una yegua de 20 años está medio jubilada no sé qué pinta en esa hípica pero bueno todos los caballos están bienvenidos ¿no? pero que me venga una persona que no conozco de nada a decir que tenemos un problema con nuestras yeguas como si fuéramos dos madres con dos niños y que había que solucionarlo de verdad estas cosas nada más me pasan a mí o sea luego lo pienso y es que me pongo a reír es que me pongo a reír la verdad pero bueno os lo tenía que contar eso es increíble cosas que me pasan a mí otro día os contaré lo que me ha pasado en otra hípica y la estrategia del dueño de la hípica para hacer conmigo lo que hizo con todos sus clientes así que vamos a ver estas Stories Times comentadme vosotros si esto lo veis normal o no lo veis normal ¿de acuerdo? ¡Hasta la próxima!